En las primeras horas que tuve conocimiento del evento, me personé justamente allá, hemos estado llegando cerca a las 9 de la mañana y ya teníamos de que parte del pase provisional que ha hecho esta empresa en la parte de abajo ya se había sido ya destruida por la fuerza que en estas épocas del año empieza a haber más lluvia, más cargadas, con mayores fluentes, entonces prácticamente ha comido parte de la carretera y ya no era posible el pase de los vehículos. ¿Cuál es el área, por ejemplo, que ha sido afectada? Como tú lo dijiste, es en Chincho, como te voy a repetir, en la parte de abajo, justo en la que es una curva fuerte que tiene el río. ¿Es una gran distancia, digamos? Bueno, la parte afectada será a unos, a grosso modo, unos 20 metros, pero de ahí ya te corta toda la comunicación. El círculo de vehículos no puede hacerse por la seguridad también misma de que si pisan los bordes pueden tranquilamente terminar en el río, ¿no? ¿Vale a decir que estaba interrumpido el tránsito por algunas horas? Así es, está interrumpido, hasta las 10 y media, un cuarto para las 11 que nos retiramos porque tuvimos que regresar a Lima porque nadie nos podía atender allá, no había representante de la compañía. Vimos ya en el transcurso de las 11 que veníamos de regreso a Guaral para conversar con la compañía, que venían unos camiones, volquetes y una pala seguramente para trabajar en la obra. Pero más el malestar es porque estas personas han tenido que estar pagando doble pasaje. Nuestros amigos guaralinos han tenido que pagar doble pasaje el transbordo de un lado a otro y expuestos, ¿no? A que el río tranquilamente pueda terminar y llevarse el pedazo que era casi un metro que dejaron de diferencia para que puedan pasar las personas. Ahora, ¿cuál es la situación actual, este, alcalde? El día de hoy estoy llevando justamente ahorita al Ministerio de Vivienda un documento, pero al Ministerio de Transporte y Comunicación un documento, haciendo perder un poco el malestar que tenemos en la provincia. Recuerden que esta obra se debió entregar ya este año a noviembre y estamos ahorita llegando ya a la época de lluvias. Y es el tema muy delicado, la época de lluvia que vamos a tener, enero y febrero. ¿Se ha interrumpido la vía? Sé que provisionalmente han ampliado, pero recordemos que va a cargarse más esta época. Más aún, me he enterado que a partir del 22 de diciembre al 3 de enero parece que va a haber suspensión de actividades en esa zona. Por lo tanto, creo que va a quedar expuesto mucho más la población, sobre todo los 8 distritos que están en la parte de esa zona, cortar la comunicación. No queremos eso, por eso estoy haciendo un comunicado ya al Ministerio. Y voy a pedir también una audiencia con el Ministro de Transporte para ver este tema directamente, porque creo que la necesidad de los guarlinos es tener la disponibilidad y el libre tránsito que se hace.